Una entidad espirituana con tradiciones y resultados concretos en la innovación tecnológica para enfrentar los efectos del bloqueo, resulta el taller fabril de la UEB Manolo Solano, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos sur del Jibaró de la Sierpe. En este caso nosotros hemos participado en el proceso de montaje de todas las baterías de silo y en todas hemos tenido que aplicar la actividad creadora porque realmente es una necesidad que se debe aplicar a cualquier tecnología que se trabaje en el país. El ingeniero Pedro Ramos Acevedo, especialista principal de la unidad, ilustra como en la producción arrocera en Santi Espíritus participa y decide el colectivo del taller fabril. Nosotros fabricamos prácticamente todo el equipamiento de los molinos y los secaderos, fundamentalmente hemos trabajado en las torres secadas, en la recuperación de los molinos, de las piezas repuestas de los molinos, en sinfines, transportadores, elevadores, o sea casi todos los equipos de transporte, aunque se mueve, se manipula el grano, es fabricado o recuperado por nosotros. La búsqueda constante de alternativas ingeniosas para mantener en activo añejas tecnologías en secaderos y molinos de arroz impacta en la economía, una importante respuesta al empeño de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos en estrangular el desarrollo del país. Todos los equipos de la vieja industria que inicialmente llegaron con las tecnologías que tienen más de 40, 50 años de explotación y nosotros hemos mantenido esta tecnología funcionando a partir de la fabricación de piezas de repuesto y otros equipos en general que se han fabricado. Últimamente hemos incursionado mucho en la fabricación de equipos completos, que nos ha dado buen resultado porque realmente ya los equipos que vinieron inicialmente con esa tecnología no tienen valor de uso. Taller Fabril de la UEP Manolo Solano de la empresa Sur del Jíbaros de la Sierpe, entre los principales exponentes en la provincia y el país de la ingeniosidad creadora en función de la innovación tecnológica.